... Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Matías. Matías, ¿y tu nombre? Claudio. ¿Apellido, señor? APA. Bueno, vinieron hoy con este FIA 600, está muy lindo. Cuéntenos un poquito, ¿no?, cómo llegó a sus manos, ¿no?, este auto. Y lo encontramos en Marketplace, primero. Y al principio me contó que primero lo dejó pasar, lo vi un par de veces. Le llamó la atención por el motor, que es un Volkswagen, todo estándar. Y lo dejó pasar un par de veces, lo fuimos a ver, la fue a probar. Y un día cayó a mi casa con este FIA 600, que fue una sorpresa. ¿Lo ven? Y bueno, le fuimos trabajando y acá está. Lo estuvimos buscando, un FIA 600. Sí, siempre. Lo estuvimos buscando, buscando, hasta que apareció, nos gustó. Y bueno, se vio que lo teníamos que tener para nosotros. Así que bueno, estaba con el motor un Volkswagen, tiene un 1.6. Y bueno, con el mecánico, con Checho Power, decidimos poner una turbina. Así que bueno, hoy vinimos a probarlo. Contentos porque el auto anda derecho, sale bien, frena bien. Bueno, tuvimos la mala suerte que se sopló la junta por estar todo el motor estándar. Pero contentos con los resultados porque hicimos 10.90 en la clase 4. Y bueno, para lo que tiene el motor estamos recontentos. Así que bueno, vamos a empezar en la semana a ver lo que podemos hacerle para mejorar un poquitito. Pero ya está, con el auto anda así, estamos contentos. O sea que va a ser después el auto de él para que él empiece a probarlo. Así que bueno, una alegría. ¿Qué te puedo explicar? Bien, contentos y gracias a Checho que nos dio esta mano para ponerlo en pista. Así que bueno, se van contentos porque bueno, más allá de la rotura, el auto les dio buenos resultados. Así que esto es como todo, ¿no? Cuando se empieza con un auto, venís, lo probás, te acuerdas lo que te rinde, lo que hace el auto. Después de a poquito, bueno, se van a ir tocando cosas y se va mejorando con el tiempo. Claro, un auto que no lo conocíamos, ¿viste? Hace dos meses que lo compramos. Y bueno, anoche, a última hora, se terminó, se aliñó, todo como para traerlo y correr seguro, ¿viste? Entonces la idea era probarlo en la pista, que vaya derechito y que frene bien. Y bueno, después le dimos un poquito más de... Lo aceleramos un poquito más y bueno, dio el tiempo ese, que para mí, recontento lo que estábamos esperando. Así que bueno, vamos a ver, como decís vos. Ahora vamos a ver la junta de la tapa del cilindro, vamos a ver otras cositas, si lo podemos ir mejorando. Y bueno, si Dios quiere, domingo a domingo, vamos a ir probándolo y llevarlo paulatinamente a un resultado que el autito ande bien y esté estable con los tiempos. Es lo que queremos, venir a divertirnos con el ambiente acá del autódromo y estar bien, pasar un domingo agradable y disfrutar el auto. Bueno, vos seguramente salido de la vaina esperando que se suba a él, ¿no? Y esa es la idea, la idea ya cuando el auto esté en condiciones y ya vemos que puede él subirse, ya vamos a ir probándolo para que él se sienta cómodo en el auto. Ahora, esto es un proyecto que si Dios quiere lo vamos a hacer rápido para que él tenga la oportunidad de venir a divertirse como lo hice yo de toda la vida. Yo soy acá de los viejos picadores acá de Huilde, así que soy bien huildero, soy de la vieja guardia y bueno, ojalá que él siga los mismos pasos que yo. ¿Cuántos años tenés vos? Dieciséis tengo. Dieciséis, te falta un año todavía, bueno, no un año, sino bueno, cuando cumple los diecisiete ya está en condiciones de poder correr, así que te falta poquito. Sí, poquitísimas faltas. Menos de un año, menos de un año. En agosto ya acá. En agosto, está bien. Así que bueno, ese es el proyecto que tenemos para con él. Así que, bueno, vos seguramente salís de la vaina esperando que pase el tiempo para poder verlo en pista, ¿no? ¿Cómo se te dio a vos, no, para empezar con el cuarto de milla? Digamos, ¿cómo empezaste? Viste que hay gente que cuando son chicos, ponéle, tienen el padre que, bueno, o era piloto, o era mecánico, o inclusive hay gente que nació y son ellos solos nada más, los que les gusta el cuarto de milla y la familia nada, ¿viste? ¿Cuál es tu caso, digamos? No, el mío particularmente es mi barrio, mis amigos, todos empezamos con las picadas. Yo vine acá en el noventa y pico, cuando ya era, en la última época que acá era tierra. Y bueno, después armé un Chevrolet 400, empecé a venir con él. Y bueno, después fue un draster, que bueno, es el que lo tuve siempre, que todavía lo tengo. Y siempre fue, venía a correr con el draster, el ambiente me gusta. Para mí es hermoso estar acá, la pasión que uno tiene, es como si fuera un cabla tierra que, bueno, que a mí me hace bien. Y bueno, y ahora lo que espero de él, es mi único hijo y creo que él siga los mismos pasos. Y bueno, a él le gusta, así que por eso vamos a armar algo para que él se sienta cómodo. No, bueno, lo importante es que te guste a vos. O sea, lo lindo de esto es venir acá y correr porque te gusta, o sea, es lo que tenemos todos, ¿no? Y es un ambiente sano. Y es un ambiente sano, sí, totalmente, porque vos fijate que acá no vas a ver droga, no vas a ver alcohol. Es un ambiente muy lindo acá, y en especial Wilde, ¿no?, que es tan familiar. Sí, sí, es lo bueno que tiene el autódromo. Yo he conocido chicos que se han criado acá, prácticamente nacieron acá en el autódromo y ahora están corriendo. Y bueno, yo vi también al Zapito, a Saraceno, al hijo, que yo los vi de chiquitito, andaban en caratín. Y ahora los ve y andan muy bien. Inclusive salió campeón de la uno, el hijo. Sí, 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 es una cosa increíble como pasan los años. Y bueno, vos los ves los pibes y ya, va, pibes, ya te han hecho unos muchachos. Y la verdad que a uno lo emociona, a ver cómo viene el árbol genealógico, vienen creciendo los chicos. Bueno, espero que me pase lo mismo con mi hijo. Esperemos que él también pueda disfrutarlo como lo disfruto yo. Claro, así que bueno, vos orgulloso de tu padre, no que tenga tanta historia, ¿no?, en el autódromo acá. Sí, estoy muy orgulloso, la verdad. Estoy muy emocionado porque hace un montón quería correr otra vez, volví a correr. Y ahora estoy muy emocionado porque volví a correr, está contento con los resultados que tuvo la abuelita. Y bueno, la verdad, todo muy bien, todo muy contento, la verdad. Me pone muy feliz. Lo mejor que hay para un hijo es que es ver contento al padre, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hace un montón que tenía ganas de volver a correr. Tuvo sus complicaciones, pero todavía buen resultado. Pero bueno, hoy tenemos un pequeño inconveniente, pero ya se va a resolver. Y ya vamos a resolver la pista. Eso es lo lindo, ¿no?, de ver todo siempre en positivo, porque esto, vamos a ser sinceros, las roturas son moneda corriente en los autos acá, por el esfuerzo que se hace, ¿no? Pero eso es lo lindo de ver, de decir, bueno, se rompió, bueno, vamos a empezar de vuelta, trabajamos, lo ponemos en condiciones. Inclusive, hay gente que ha tenido roturas y mejoraron el auto, aprovecharon para mejorar el auto. Así que... Sí, esa es la idea. La idea es el primer tiempo, venir y probar y, bueno, lo que se vaya rompiendo y puliendo, por qué se rompió y llegar a después tener un auto confiable. Y que quede donde quede. En la categoría que quede, vamos a disfrutarlo lo que más se pueda. Así que, no, yo estoy recontento. Por ahí hay gente que se pone mal, bueno, pero bueno, nosotros, la idea era venir y probarlo y que empiecen a saltar las complicaciones ahora, para después en el futuro correr tranquilo. No, está recién empieza, está recién empieza. Y sí, más para él. Está todo verde todavía. Sí, un auto que no sabíamos si iba derecho, si aceleraba bien. Y la verdad que nos vamos con un 95% conformes a lo que esperábamos. Fue algo de la junta que se sopló, pero bueno, eso es algo común, así que bueno, tranquilo. La idea es ir mejorándolo de a poco y bueno, que lo disfrute acá el pequeño. Así que bueno, contanos, ¿dónde está el taller de Checho, que es el que está trabajando con el auto, no? Sí, sí, él tiene el taller en San Martín. Él arma otro FIA 600 con motor 125 y bueno, también está con todo lo que es turbo. Y bueno, es amigo mío y bueno, él nos dio una mano para ponerlo en pista. Así que bueno, feliz nosotros del canal también de poder tener un auto nuevo en el autódromo, porque bueno, en definitiva, nosotros, el canal se hizo para eso, para mostrar todos los autos. Y es una alegría para nosotros siempre de ver, cuando llega un auto nuevo, de poder reportearlo, ¿viste? Más allá de la categoría que esté, sea la 1, la 7, la 5, en la categoría que esté, la alegría nuestra es poder ver un auto nuevo y poder mostrarlo. Sí, sí, te agradezco por el esfuerzo que hacen ustedes y bueno, es como decís vos, ojalá que se sume mucho más gente y que la gente conozca acá el ambiente, lo que es Wilde, que yo siempre le digo a él, que prefiero que esté conmigo acá, no que vaya a una cancha, ¿viste? Por la seguridad y lo que es la gente, acá es familiar. Este ambiente yo no lo cambio por nada. La verdad que hace muchos años que vengo y nunca cambió, sigue igual, la gente te colabora, te ayuda. Es lindo, es lindo. Bueno, es lo que él va a ver más adelante seguramente, ¿no? Cuando la rivalidad, acá está en la pista en realidad, vos saliste de la pista y ya está. Sí. Pero yo en tantos años que vos también, hace años que estás acá, has visto, ¿no? Digamos, se rompe un auto y lo ayudan a arreglarlo, corre una final y esperan. Un segundito, hay que hacer. Y lo esperan para correr la final o inclusive se baja uno del otro y lo ayuda para poder correr una final. Y resulta que lo ayudaste y el otro te gana, pero está todo bien. Sí. Porque es lindo eso lo que ellos siempre quieren, ¿no? Por eso es un deporte sano. Esto es muy sano. Y es como decís vos, viste, acá la rivalidad está en la pista y después todo el mundo festeja que ganó uno. Y es así. Y ojalá que nunca cambie. Que esto nunca cambie, que no... Que no, no, no... No hay nada más lindo que ver este ambiente, la gente, la familia. Es algo que para mí me encanta. Y no lo cambio por nada esto, la verdad que no. Así que bueno, gracias chicos por esta hermosa nota que me han dado. Bueno, una alegría de poder tener un auto nuevo acá en el autódromo. Y bueno, la semana que viene ya empieza el campeonato, así que a ponerle fichas. Así que... Vamos a ver, si Dios quiere, ya por ahí ya arrancamos. Vamos a arrancar el campeonato, esperemos que lleguemos. Así que vamos a meterle mano ya entre... Mañana arrancaremos a desarmar todo. Ahí que Checho me haga un poquito de prioridad en el taller de él. Y así ya para el fin de semana lo podemos tener nuevo al auto acá. Así que bueno chicos, muchísimas gracias por esta nota. Y bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. ¡Gracias!